Música Bienvenidos a este nuevo video, soy Minecraft y estamos juntos en soberísimos Esparta Y hoy te traigo un reto Esparta, ¿estas preparado? No, para ganar te lo estoy Porque cada 5 minutos vas a intercambiar las posiciones en Minecraft ¡Mira, mira de ahí! En 10, en 9, en 8, en 7 segundos vamos a hacerlo, ¿vale? Como vais a ver, cada 5 minutos va a salir una cuenta atrás Y cuando terminéis la cuenta atrás de 10 segundos, intercambiamos posiciones Ahí estamos, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Sparta? Vamos a intentar matar al otro Nos vamos a poner en situaciones de muerte extrema Por ejemplo, me voy a pegar a un creeper, me voy a pegar a TNT Me voy a tirar al vacío Y el otro, cuando se te pega la posición del otro, tiene que intentar salvarse como sea Así que rápidamente, Sparta, te invito a hacernos unos escudos Unas herramientas y, no sé, un cubo de agua, ¿no? ¡Hombre, ya, ya! ¡Qué velocidad, hombre! Un cubito de agua es lo primero, ¿no? Para las caídas y la lava, no vaya a ser que yo sea muy travieso Que sabes que me gusta ser perrito caliente Un escudo importante también en el bloques Que siempre se menosprecia, porque imagínate, yo que sé Que te mete en un spawner y tienes que salir hacia arriba Mira, ¿qué te parece? Para hacerlo más interactivo, los primeros 5 minutos Quiero pasarlos en compañía de ti, ¿vale? Chaval que mío está me ando para arriba y de repente he visto tu cara Oye, 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 oye Relaja, relaja, relaja Vale, los primeros 5 minutos compartimos objetos y todo eso, ¿vale? ¿Te parece bien? He estado a punto de hacerme una mesa de crafteo en tu mesa de crafteo ¡No! 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 Por cierto, una norma importante, Esparta, es que nosotros, ¿vale? Entre nosotros, no nos podemos atacar, ¿vale? De forma directa O sea, yo no te puedo meter de espalazos ahora, ¿vale? Ni tirar flechas, ni poder lava Pero, cuando esté la cuenta de 10 segundos, puedo saltar por aquí y hacerme daño Eh, pero un puñetazo de bros Bueno, un puñetazo, dos, dos puñetazos de bros Ya, 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 ya Eres un desgraciado, chaval Dale, 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 dale No sé que querías ir junto, ¿no? Para robarme los recursos Por supuesto Por cierto, ninguno de nosotros tiene un cronómetro, así que es un poquito por sorpresa Tenemos que más o menos estimar cuándo viene la caída, ¿vale? O sea, cuándo viene, sí, la caída Yo estoy desvelando mis artimañas Tenemos que predecir más o menos cuándo Que te quieres tirar alto, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Cuándo va a venir el teletransporte? Y en ese momento, pues prepararnos para poner un sitio Bueno, nos metemos una cueva y vamos ya por algo de hierro Que no me apetece morirme de caída de primeras Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque nos deben quedar unos tres minutos Aunque, espera, esparta En esta primera ronda, si quieres, no nos matamos, ¿sabes? Vamos más juntos, en plan amigos, así Por si no hay comida ¡Eh! ¡Mi cama! ¿Qué tu cama? ¿Qué tu cama, pringao? ¡Pero es un pinger, tío! Pero búscate tu propia comida Vale, yo voy a por las ovejas, tú voy a por las vacas Ah, entonces nos repartimos Oye, parecemos amigos y todo, ¿eh? ¿Quién diría que nos vamos a intentar matar? Pues vamos a por piedra, ¿no? A ese siguiente paso Let's go, let's go Pues no te vas a hacer comida Yo ya necesito comer Ya sabes, yo como cada 20 minutos Por eso digo, a por piedra para hacernos el horno La pala es importante, ¿no? Bueno, si queremos una cueva aquí al lado, animal ¿Qué estás haciendo? Sira por pala Mira Bueno, vaya cueva Vaya cueva, esparta Bueno, cueva A ver, es un orificio en la pared, ¿vale? Los dos listos picando hacia abajo, tío Vale, 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 vale Pico hacia abajo, picando hacia el frente Oye, no me juzgues No, tío, claro que te juzgo Vamos, hacemos un horno conjunto Toma, anda A ver, es que yo quiero mi horno para poder llevármelo Sabes lo que te digo Tío, de verdad, mister propiedades A ver, hazte Ah, vale, que yo tengo toda la piedra Pero si no me has dado suficiente piedra Sí, sí, te he tirao Sí, pero que no me da Picate tú, picate tú el tuyo Hazte tú el tuyo Que tú quieres negociar vaca No, pero es verdad, es verdad Damos el repas separadas sin recursos Somos amigos Es verdad Somos amigos, Mike Que no te corro a este juego Amigos hasta dentro de un minuto o dos Te da a mi interior Bueno, pero ahora somos amigos No me olvides Sí, sí, ahora mismo somos amigos Dice, vale Voy a comer ya Que quiero regenerar Quiero regenerar ese medio corazón que me falta Bueno, pues a partir de ahora, compañero ¿No te has dado cuenta? Bueno, me puedes ir separando un poquito Nuestros caminos Tienes que estarte un poco más atento ¿No te has dado cuenta de que te has robado la mitad de la comida? Has robado la mitad de la comida Pero esparta, tío Eso ¿Cómo puedes robarme la mitad de la comida? Entonces nos separamos Me voy yo hacia mi cubeto No, 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 no Quiero estar un rato más contigo Un rato más ¿Por qué? Un poquito 10 segundos 10 segundos 10 segundos No, altura no 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos ¿Para qué pedo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué? ¡Que me muero yo! ¡Que me muero yo! ¡Aaah! ¡Agua! 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 ¡Uy! ¡Uy Dios! Medio corazón, chaval Medio corazón Yo desayuno el peligro Vale, vale A ver, dato, dato Me tengo Tengo que saltar al fuego en el segundo cero ¿Vale? Me acabo de dar cuenta Media hora quemándose el inútil Tú, que me he quedado medio corazón, tío ¿Sabes? ¿Sabes? Me he salvado porque me he dejado de quemar, ¿eh? Me habría muerto del aire Yo no sé por qué no te has puesto a comer Bueno, Mike Aquí se separan nuestros caminos Sí, se separan nuestros caminos Vale, a partir de ahora vas a buscar hierro y lava Hierro y lava, papu Me voy a mi cueva Y poco más De ahí nos salimos Y no te mueras de hambre, por favor, ¿eh? No quiero que nos decepcione O sea, quiero, yo cada 20... Tengo ya cronometrado esto Cada 20 segunditos me como mi chuleta ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué has a cronometrar? Tú... Hombre, sí Yo tengo un cronómetro estomacal O sea, yo cada 20 segundos... Yo voy a asegurar, ¿vale? O sea, la mejor forma de sobrevivir es... ¡Hola! Construyendo... Un pasado seguro Acabo de encontrar semejante cuevote, ¿eh? Semejante cuevote ¡Ah! Por cierto, gente, que no os he explicado Cuando veáis así el overlay azulito y bonito Significa que estáis viendo la cámara de Sparta Ya se verísimos Sparta, sí Para que no os liéis, ¿vale? 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 Sí, sí, sí Porque obviamente... Acabamos que cuando veáis la cámara del pro Sabéis que... Claro, porque cuando MTP... Eh... Justo antes de saltar a la lava o al vacío Querréis ver cómo Sparta muere, ¿verdad? Pues por eso Sparta también está grabando He encontrado una cosa más ¿Has encontrado una cosa? Una cosita Cuando... Cuando la cocine ya verás Sí, sí, sí Bueno, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Pues bueno, yo ahora mismo estoy buscando una cueva En cuanto encuentro una cueva segura Pues me meto con cuidadito Yo he encontrado semejante cuevote, chaval Semejante cuevote Bueno, mientras... Es más, es tan grande que igual me muero a... A base de matito de esqueletos Oye, ¿y tú? Que tan fiel te has caído a mí me sea crafteo Desgraciado, te voy a fijar Es verdad Y porque no me has dejado llevar... No me has dejado llevarme tu horno, chaval Eres una desgracia, ¿eh? Bueno, tengo un piquito ya de piedra, por cierto Que podría haberme hecho hace mucho Espadita de piedra Y... Y ya, no me da pa' más Y miedo Creo que había escuchado un Enderman Eso es un Enderman Pero, a ver, tú sobre todo el Enderman No me des a esos ojos O sea, como en este reto En un desafío de estos Mueras por un mob y no por mí Es pa' matarte, ¿eh? Tranquilo Es que los mobs son más peligrosos Que tú, Mike, tú eres malísimo Ja Como dijo, ¿no? Oídlo ¡Uh! Tengo carbón No sé pa' qué lo quiero Pero bueno, cerca del carbón siempre hierro Lo dice la leyenda Tú has encontrado cueva Yo no he encontrado... Yo no he encontrado cueva, tío Sí, sí, sí He encontrado cueva y una grande, ¿eh? Una grande O sea, que vas con ventaja Sí, sí Y semejante cueva termal Voy a empezar a cocinar Porque me están empezando a rodear bichos Y esto ya me da miedito A ver, yo subo por aquí Voy a buscar una cueva también, ¿eh? Me parece que es prioritario también Hombre, la cueva es de lo más importante Y, digamos, no tanto como la comida, papu No tanto como la comida Es verdad que no voy sobrado de comida, ¿eh? También es muy cierto eso A ver, ahora mismo me voy a hacer Con todo este hierro Un escudo Un cubo de agua Y si encuentro lava Me voy a hacer también un cubo de lava Y me voy a poner un cubo de lava Segundos antes de la muerte Y tengo que irme... Y tengo que ponerme agua rápido Porque si no me muero de esto A ver, bueno John, obviamente No voy a decir lo que estoy haciendo ¿Vale? Porque no quiero que lo sepas Pero, bueno La gente ya, por lo que estoy pillando Pues debe sospechar Que es lo que tramo hacer esta vez Lo acabo de decirle Acabo de decirle Ah, te has muteado Pues yo también Pues yo también Bueno, chicos Lo que voy a hacer para esta primera vez Como veis que no estoy preparado Voy a confiar en que Esparta no tenga lava Porque no voy a conseguir hierro ¿Vale? Y lo que voy a hacer es intentar Ahogarle en arena ¿Vale? Voy a conseguir toda arena que pueda Y voy a hacer un pabajo Voy a poner toda arena encima del pabajo Con una antorcha Y justo en el último momento ¿Vale? Antes de tepearme Lo que hacer es Eh... Pues la vieja confiable Voy a romper la antorcha Para que caiga toda la arena De hecho lo vamos a hacer por aquí ¿Vale? Aquí, por aquí Y eso es el plan Voy a construirlo ahora mismo Me falta hacer alguna pieza de hierro ¡Hombre, hombre! Esparta Te he pillado haciendo latimañas ¡Hombre! Nada, nada Dime que no has escuchado nada No, no he escuchado nada Pero he oído algo de hierro Unos segundos antes ¡Y se mutea! ¡Que se me mutea! Es que ¿pa' qué le digo yo? Nada Me está copiando las técnicas Esto es lo que pasa Cuando veis a alguien bueno Se copia siempre Vale, el escudo es muy importante Escudo muy importante Tengo escudo Tengo escudo Tengo escudo Con esto ya puedo ir tirando Y con el hierro que me falta Me voy a hacer alguna pieza de hierro De vuelta al presente ¡Ay, madre mía! Esparta Esparta Yo lo siento Pero esto es un GG para ti Pero es que un GG Oye, como encuentre la cosa que necesito Para liártela Es que ya está He ganado He ganado O sea, no puedes hacer nada contra mí La cosa que necesitas es para liármela Pero necesito encontrar Necesito encontrar De momento no lo he encontrado Ostras, ostras, ostras Yo necesito otra cosa para liártela A ti Me he quedado de dar cuenta ¡Ay! Como veis, sube, 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 sube Yo todavía me tengo que ir Necesito una cosa también para salvarme Subo más rápido así Subo más rápido así Tú que al final no hago nada Que al final no hago nada Que yo creo que el tiempo debe estar acabándose ya, eh Necesito ir rápido, necesito ir rápido Vale, aquí está ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que me acabo de hacer los cubos Pero no tengo cubos de agua ¿Cómo de cubos? ¿Cómo de cubos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, me llevo esto ¡Mierdo! ¡El cubo de agua! ¡El cubo de agua! ¡Mi horno! ¡Mi horno! ¡Mi horno! ¡Mi horno! ¡Mi horno! ¡No me da miedo! ¡Mai! ¡No tengo cubos! ¡Hombre! ¡Qué situación tan crítica y peligrosa! ¡Esparta! ¡Qué miedo de poder ser matado por la altura, chaval! ¡Qué cueva tan... ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mi cueva! ¡Qué cueva tan bonita, Esparta! ¡Mi cueva! ¡Eres un desgraciado! No me puedo creer que los primeros 5 minutos no hayan muerto nadie porque ninguno estaba preparado ¡Eres un desgraciado, mi maldita cueva, tío! ¡Esqueletos, me cago en ti! ¡Ja, ja, ja! Que tienes aquí esqueletos encerrados Este es el problema de mi cueva, estaba lleno de esqueletos Ya, 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 pues... Oye, hay comida por tu cena, hay comida, también he agradecido Sí, 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 a ver, uno, cada uno se lleva lo bueno del otro A ver, voy a, ahora mismo me hace el escudo Que me he salvado una vez, pero no creo que me salve de más Eh, a ver, había visto allí, eh... Yo por aquí, esto, carboncito, carboncito Pero se me ha puesto... ¡Ah! ¡Estás, qué susto! ¡Ay, qué te vas! Me he llevado todo el hierro de la zona, eh, de decirte Igual no te sirve esa cueva Igual no te sirve, me sirve Bueno, bueno, pero me profundizo, profundizo en ella No tengo problema, no tengo problema Sí, 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 a ver si puede Yo te digo que sospecho que en la siguiente partida se te va a acabar el chollo, eh Para la siguiente he ganado Tan claro lo tienes, yo en cuanto encuentro la cueva O sea, no me vas a durar ni 15 minutos en Minecraft Ni 15 minutos me vas a durar Pero muy claro lo tienes, no, ma, eh Guau, guau Muy seguro te veo, igual te quito a la conganta Oye, te he dejado mi mesa de crafteo, eh Dame las gracias Muchas gracias por la mesa de crafteo Es la tercera que te robo Ya, tío, es una... Qué desgracia, qué mal compañero O sea, te lo perdono porque realmente no somos compañeros Que si no... Pero, hombre, pero si me has dejado hierro aquí Nada más entrar a la cueva Muchas gracias, Raptor O sea, esparta Ya, tan inútil que te tengo Te tengo como tan inútil que ya te llamo Raptor y todo Oye, pero cuando me te peo Me te peo con o sin caballo No creo que te pees con caballo No creo que te pegas tú Pero sería una estrategia que flipas Puedes probarlo, eh Oye, a lo mejor sí, te imaginas No, 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 no No quiero perder el tiempo con un caballo Bueno, pues a ver Lo primero, lo primero Vas a cocinar aquí el hierro Para hacernos el escudo Que es lo que más nos puede salvar Yo es que lo primero que me he hecho ha sido el escudo Y claro, no he pensado en que tenía que hacerme agua Uy, lo que acabo de encontrar, Mycrank No habrás encontrado, Lago Uy, lo que acabo de encontrar No habrás encontrado, Lago Uy, lo que acabo de encontrar yo Aquí hay algo mortal Uy, lo que acabo de encontrar, Mycrank Lo acabas de encontrar, Espartita Pues sí No me lo cuentas Venga, venga Yo tengo lo que he encontrado He encontrado más hierro Yo también he encontrado más hierro Mira, no era eso a lo que me refería Pero también he encontrado más hierro Me estás dando algo de miedo, Esparta No voy a negar que me estás dando algo de miedo Porque he encontrado una cosa Que como no tengas unos reflejos de lince Está afuera, eh O sea, no habrás encontrado un creeper Y te vas a pegar a él o algo así No, yo Creeper Uy, Esparta Uy, Esparta Esparta Yo no sé qué es eso ¿Qué pasa, My? Tienes miedo Tienes miedo La verdad sí Qué chillón ¿Qué? ¿Qué chillón? Ah, sí A ver, vas por aquí Uy, 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 reflejos de lince Veo que empiezas a tener miedo Así me gusta A ver, dentro Dentro de no mucho Yo creo que va a venir otro TP, eh Sí, sí Y yo estoy más que preparado Voy a intentar preparar la trampa Que antes no me ha dado tiempo a hacer A ver si esta es la hago bien Aquí 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 Voy a coger bloques De mientras esto se me cocina Pero yo Yo la verdad que lo tengo bastante bien montado Lo tengo todo bastante listo Sí Sí, 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 sí Tú es que eres muy listo, Esparta Tú eres muy listo Gracias, gracias, gracias Pero yo creo que esto se acaba aquí, eh, Esparta Yo te digo Porque voy a hacer mi plan maestro Yo creo que no Bueno, lo veremos, lo veremos Ya puede ser maestro tu plan, eh Porque si no No me voy a jugar ya más Voy a hacer aquí A ver, así Vale, bien, 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 bien Por aquí Es que me la vas a liar, chaval No vale, no vale, no sé Tío, no vale hacer trampas ahí de lava chungas, eh Eso es ilegal Hombre, hombre, sí que Claro que vale Hacer trampas de lava ahí súper chungas Es ilegal Es super Es ilegalísimo Es ilegalísimo ¿Cómo no va a valer? Me está entrando miedo Es ilegalísimo, he dicho Que no, que sí que es ilegal Sí que es legal, sí que es legal A ver, voy a hacer por aquí una pechera hierro La que me da Por aquí Y, eh, bueno Yo también me he hecho una Compañero Yo creo que he ganado Pero por si acaso me voy para abajo ¿Te imaginas que es empate? Que perdemos los dos O sea, como me lo haría Yo es que tengo que elegir Vale, vale, vale Visto ya la zona Perfect, perfect, perfecto Lo tengo, lo tengo listo Lo tengo listo, lo tengo listo Así Así Vale, vale, vale Estoy preparado Estoy preparado ¿Cuánto queda? Ya puede quedar poco ¿Te imaginas que ahora lo activo Antes de tiempo Mi trampa y la lío? ¿Qué activas? Oye, ¿cómo que hay que activar? No actives nada, eh He hecho una trampa Buah, es que he encontrado un mazo reston Te echo aquí unos circuitos No, no, no Estás, estás muerto Esparta, estás muerto Me estás mintiendo Una pregunta, Esparta ¿Cuánta armadura tienes? Porque armadura es fundamental Tengo dos piezas de hierro Y una de cuero Me ganas Bueno, yo tengo la pechera, eh La pechera está chera Igual para la mía también es fundamental Lo que pasa es que Ya puedes ir full diamante Pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me hueles a creeper, eh Lo que has encontrado es un creeper Estás cerquita de él, ¿verdad? Vas a saltar un agujero con un creeper Vas a saltar un agujero con un creeper ¿Verdad? Yo solo te digo que como tenga mal timing O sea, como no calcule bien los tiempos Igual me muero Yo si calculo No, yo no tengo riesgo de morirme Cuando quede un segundo Activo mi trampa Y vas a flipar Inténtalo, inténtalo Quiero, quiero ver ¡Eh, eh, eh! Aquí viene, aquí viene Aquí viene Vale, 7, 6, 5, 4 Lo siento, Esparta Estás muerto Pues Mike, te recomiendo ponerte un cubo ¡Qué asco! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero, imbécil ¿Por qué me has metido en piedra? ¿Y cómo has hecho para meterme en piedra? ¡Qué pedo! ¿Qué piedra? Si te había puesto arena, desgraciao Pero, ¿qué arena? Si estoy entre dos chacos de piedra aquí, qué pedo ¿Pero cómo que no has muerto, desgraciado? Si te dejas rodo de arena ¿Qué me has dejado metido entre un montón de piedras? ¡No, no, no, no! Eso ha sido un bug, tío Que había dejado... ¡Qué pedo! ¿Qué pasa contigo? Desgraciao ¿Qué? Había aparecido dos bloques por debajo de tu maldita arena Menos mal que... ¡Ah! ¿Por qué? Porque había saltado al vacío Porque había saltado al vacío Menos mal que me acababa de poner una antorcha debajo Para poder ver, chaval Y eso ha roto la arena ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡Que te has salvado! Porque me había puesto una antorcha ¡Qué trampas! ¿Sabes el lado bueno? ¿Qué? ¡De vuelta a casa! ¡De vuelta a mi severísima cueva! ¡Sí! Pues sabes el lado bueno Que me has dejado a Robin llena de hierro ¡Pringao! Que sepas que esa Robin no tenía un cagao ¡Pringao! Pero si estoy picando hierro ahora mismo, imbécil Bueno, a ver, un poquito de hierro siempre se puede quedar No te digo más La siguiente vez que te te pees Vas a tepearte al Nether Si es que se puede No sé si se puede No sé No sé si esto deja ¿Te vas a ir al Nether? Si puedo, si me da tiempo Me voy al Nether O sea, donde haga falta La próxima vez que te te pees Vas a ir al End, chaval Al maldito End Con el dragón Sí, claro Como que te va a dar tiempo a encontrar al End Sabrás tú lo que me da tiempo Y no, ¿sabes? Yo soy una llamada Pues ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¡Franchesco! ¡Berrolin! ¡Berrolin! What the fuck Muchas bromas malas más tarde Yo un momento voy a intentar ir a cueva A ver si me da tiempo a encontrar Lo dicho Obsidiana Y me tiro a la lava y gano Y ya está ¿Qué significa el logro de este? No es hierrónico Ah, que has mejorado el pico Vale, vale Ah, sí Tengo el pico de hierro ahora ¿Y tú? No, por precaución Imagínate aquí que yo que sé Que significa que ya tienes diamantes ¿Sabes? Precaución No, no, no Para eso primero tienes que darme El, el, el El logro del diamante Pero no te preocupes que voy a conseguir pronto Ostras, me estoy quedando sin madera Me cago en la leche, chaval Yo en esta En esta Si quieres me haces un pacto de no agresión Porque a mí me da que no me da tiempo Hacerte una buena Somos bros Somos bros Yo sí Si quieres, si quieres puedes pagar aquí Una de bros ¿Te imaginas, te imaginas que te traicione Te digo somos bros Y te tiro a la lado Bueno, yo, yo, yo lo intento, ¿vale? Pero igual apareces ahí rodeado de cripto No, no, no Oye, oye, oye Yo voy a ser una persona honesta en esta vida Sí, sí, sí Y no te voy a hacer nada No seas mala persona, ¿eh? Yo tampoco Pero oye, que si me sale la cuenta atrás Mientras te esté saliendo la revina Igual salto pa' adentro Es desgraciado Eso significa En cuanto salga la cuenta atrás Me voy a tirar de la rodina ¿Eh? Sí, 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 sí Digo, no, 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 no ¿Cómo que sí, sí? Eso es un consciente, ¿eh? Uy, eso es un consciente Es que creo que se quiere una villa ¡Ah, mi villa, desgraciado! ¡Mi villa, eso la había visto yo! Tu villa Espera, y aquí Me puedo encantar Y puedo hacer ¿Qué puedo hacer por aquí Que sea mortífero? Hombre, pues encantarte Y poco más los libros Tengo un plan Pero no creo que vaya Ostras, pero si hay aquí Un montón de comida Ah, también es verdad Comida, también puedes comer Ese sitio me lo entiendo Claro, claro Hay un montón de pan aquí De trigo En el pueblo Pero entonces te estás dedicando A la exploración Pues tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Pero no sé si va a funcionar, ¿eh? También te digo Yo tengo otro Yo tengo otro Igual no me hace falta Hacer un pacto en agresión, ¿eh? Para mi plan Ah, yo es que el mío Creo que no va a funcionar Ahora vas a ver lo que voy a intentar Ostras, no, vale, vale Pacto, 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 pacto 9, 8 Pacto, pacto, pacto Pacto, pacto 5, 4, 3, 2, 1 Ostras, es el golem Tómate el golem No, no me ataca No te ataca No te ataca el golem Nooo Eres imbécil Eres un imbécil ¿Qué pedo? ¿Dónde me has metido, desgraciado? ¿Qué es esto? Tienes una rabina al lado De nada ¿Dónde me has teletransportado? No, joder Si una rabina Y tengo de todo Vale, pues hay un creeper aquí ¿Sabes qué me va a poder salir Liado con el creeper? Claro, pero no te voy a hacer nada Con el creeper Tú y por hecho que llevas Ya un escudo A estas alturas de la partida Sí, sí, sí Llevo escudo Llevo escudo Llevo escudo ¿Qué imbécil? Que me la querías liar Con un golem animal Yo lo he intentado Me ha parecido que es lo más Lo más peligroso Eres un desgraciado Sí, sí La verdad, sí Tú aquí pidiendo pactos De no agresión Ya ves, ya ves Ya veo que ya me vas Eh... ¡Qué susto me he dado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es hacker! ¡Es que le toca un hacker! ¿Qué? 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 También se teletransportaba Es como nosotros Es un jumper Acabo de teletransportarme Te lo juro Me ha saltado Me ha saltado Como si fuese un screamer Qué miedo me ha dado el esqueleto ese ¡Ah! ¡Eso otro! ¡Su hermano se teletransportó! ¿Qué? ¿Qué? Oye, deja de asustarme, desgraciado Tío Me voy a morir de un infarto Antes de que me mates tú, eh Voy a iluminar todo esto Que estoy aquí intentando Dejar las cosas bien hechas Ay, Dios mío Yo es que Yo es que no soy Minecraft Técnico de estos Yo no sé cómo hacerte una trampa Bueno, pues Sí, sí ¿Qué te podría hacer? ¿Qué te podría hacer? ¿Cómo te puedo ahogar? A ver, yo ahora Lo que voy a intentar es Con mucho cuidado Voy a intentar matar a Bueno, a esta criatura que tengo aquí Porque me interesa el loot que me da Vamos a hacerle hecho aquí un puentecito La vas a ir matando con mucho cuidado No, no te caigas A ver, necesito pensar en algo Pan, pan, pan A ver Vale, he conseguido pan de la villa No Madre mía ¿Qué pasa? Casi me muero yo solo O sea, yo creo que ya tengo las clases necesarias ¿Eh? Para hacer cualquier cosa Lo que no sé es qué hacerte Y Tú ves que eres un minecrafter de esos Madre mía Pues el minecrafter la está liando Que flipas He perdido todo, tío Mi mesa de crafteo Que bueno era hasta minecrafter como yo creía Bueno, vuelvo a empezar He perdido mi hierro Me cago en Tío, es que he tenido oportunidad de hacer una cosa muy chula Pero la he desperdiciado por mi nubez, ¿sabes? De minecraftiana Tu inutilidad, ¿no? Sí, sí, sí No te va a mentir Estaba intentando farmear creepers para hacer TNT Ya como no lo voy a conseguir Ojalá, pues tampoco te quiero dar ideas ¿Cómo vas a...? ¿De dónde vas a sacar tantos creepers como para hacerte... Pues he tenido tres y los tres me han explotado Es lo más inútil que existe Ya, tío, no, la verdad sí, ¿eh? Yo tengo que pensar en algo Yo ya tengo un nuevo plan De hecho lo voy a decir para mi directo Mirad, chicos Lo que vas a hacer es lo siguiente A ver, me he fijado que si salto a la lava Esparta se va a salvar Porque va a ponerse un cubo de agua Convierte la lava en obsidiana Y ya está Y no se quema, ¿sabes? Con el cubo pues se salva, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si salto a una piste de lava profunda No va a poder poner el cubo de agua Y si lo pone Se va a convertir en obsidiana Todo a su alrededor Y se va a moler asfixiado Y eso sí que no pica Con un pico de hierro Ni lo que tenga Así que vas a morir dentro de nada, Esparta Vas a morir dentro de nada Pues yo igual Me busco un océano o algo Intento ahogarlo Si yo creo que voy a hacer eso Voy a meterlo como en un cubículo En medio del océano Y que se ahoga Vale, vale, vale Pero tengo que buscar un océano Me cago en la leche Voy a cagarme prisa Yo voy a intentar buscar diamantitos Voy a intentar disfrutar de la vida, ¿vale? En este tiempo que tenemos ahora Oye, pues en nada Llega el Swap in the Sky, ¿eh? A ver, aquí Bajamos por aquí No será esto lo que a mí me interesaba He encontrado una cosa muy interesante, Michael Yo no me he encontrado algo muy interesante, Esparta ¿Qué es lo que has encontrado tú? Ya no te voy a decir que he encontrado O sea, pierde la surprise, ¿sabes? A ver, se lo digo a la cámara Chicos, acabo de encontraron de esto de lava Y con los charquitos de lava Podemos hacer un portal al nether Voy a hacerle un portal al nether Y voy a intentar tirarme en medio de la lava Ahí no hay manera que sobreviva Porque no puede colocar agua ni nada, o sea Se me ocurrió una cosa muy interesante, Papu A mí también se me ocurrió una cosa No sabes qué tan interesante, ¿eh? Una increíble locura de interesante ¿Cómo de interesante? Muchísimo, pero muy interesante, ¿eh? No me voy a hacer ni un spoilercito, chiquitín Ni uno Para que todo te llegue de surprise, de surprise La cámara ya lo sabe, lo tiene clarísimo ahora mismo La cámara lo tiene claro Yo en un momento se me ha ocurrido una cosa O sea, porque yo he hecho una cosa Pero de repente mi mente ha hecho chin Y he dicho voy a hacer mejor otra Así soy yo, impredecible ¿Qué será eso? ¿Qué será? Ah, si tú no me lo dices yo no te digo Ya casi lo tengo, ¿eh? Ya casi lo tengo, Papu Pues yo también casi lo tengo ¿Qué te crees? Pero si acabas de decir que era una cosa improvisada Que casi lo tengo Eh, pues porque es que se me han dado las condiciones idóneas Para tenerlo, ¿sabes? Así el tirón Vale, así, vale, así yo también My crack, podemos declarar esto como tu muerte oficial, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Yo creo que podemos declarar esto como tu muerte oficial Pues yo creo que podemos declarar esto como la tuya Vale, y yo ya casi termino Vale, yo necesito un material que no encuentro Y que hace Espera, espera, puedo hacerlo con esto Oh, me he acabado de dar cuenta Yo también necesito un material que no tengo ahora mismo No fastidies, no será fuego No, no, ¿dónde está? Uh, corre, corre, corre Un poquito de grava ¿Dónde está la grava? ¿Dónde está la grava? Un poquito de grava ¿Dónde está? Un poquito de grava Esto es grava, dime que esto es grava ¿Dónde está la grava? Dime que esto es grava ¿Qué es esto? ¡Es grava, es grava! Eh, ¿qué? No, 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 no es Eh, no, 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 espé께서 Cambio de planes, cambio de planes, cambio de planes, cambio de planes ¿Quieres salirme? Salme, maldito Pera Ahí está, lo tengo, lo tengo Cambio de planes, este me quiere tirar al nether Me quiere tirar al nether, me quiere tirar al nether Así, vale, estoy a salvo, yo estoy a salvo contra tus Antimañas al nether, desgraciado Voy a saltar a lava, a ver quién, a ver quién muere ahora Vamos, nos vamos al nether, nos vamos al nether Nos vamos al nether, nos vamos al nether ¿Te vas al nether? Mycrack, nos vamos, tu perdición empieza Estoy aquí, ya verás, ya verás Vale, ¿Pero estás al nether de verdad, desgraciado? 10, 9, 8 7, 6, 5 4, 3 3, 2, 1 Ya No, no, desgraciado, desgraciado Desgraciado, desgraciado Me cago en tu prima Unos segundos antes 3, 2 1 Ya, ahí está Me cago en tu prima Has muerto, ya has muerto Pringao, ya has muerto Pringao, ya me iba a morir No sabes la que te he hecho No sabes la que te he hecho No sabes la que te he hecho No sabes la que te he hecho, desgraciado Ni te lo imaginas Me has hecho la misma en la vida Eres una rata ¿Pero sabes como me he salvado yo? En un sitio donde no puedes poner agua ¿Cómo? Hice un caldero y lo llené con mi cubo de agua Le puse ahí y me quité el fuego ¡Qué pro que soy, chaval! Es todo un profesional ¿Sabes por qué yo no he sobrevivido a lo tuyo? Porque me ha tenido que apresurar por el cubo de peso Me he quitado la mitad de la vida por caída Y cuando he caído en tu lava ya no tenía tiempo Yo estaba calculando He saltado en el ultio segundo porque sabía que si me iba a ir con poca vida ¡Qué desgraciado! Eso lo aprendí porque cuando me subía la antorcha esta Vi que si me quitaba media vida luego no, luego me moría ¿O aquí pico? Pues bueno chicos, lo voy a dejar por aquí Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Y que os haya sido claro aunque haya multicámara Y bueno, si queréis que repitamos Pues simplemente dejad vuestro pedazo de like Y haremos más Death Swamp que está muy divertido Nos vemos la próxima ¡Adiós!